La sensación ambiente de menos 3 grados, estoy acá en San Carlos de Apoquindo esperando a mi compañero con tertulio, Cristian Paul Hammer. Hoy día clásico universitario, versión 174. Vamos la U, vamos con todo, que a la Cato le vamos a ganar. Olé, 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 el que no salta, él es la UC. Para ti, Paul Hammer. Bueno, como siempre, Paul Hammer llegando segundo, incluso a su propia casa. Vamos a celebrar el Día de las Madres. Mi querido amigo Aninito. Especialmente para Zoya. Especialmente para la madre superiora. Gutiérrez, la media bolsa del Pipe, le pegó abajo. ¡Vamos, Gato! Llegó Paul Hammer, se puso bueno esto. Víctor Andía en la marca. Por fin en un equipo de categoría, Roberto. Bueno, pasaje de Católica. ¡Vamos, atento, muchachos! Acá está Marino, pelota por aire, cabezón. ¡Se suele tener un gol, tener un gol, tener un gol, tener un gol! ¡Viva Lisslowski! ¡Un gol, un gol, un clásico de la Universidad Católica! ¡Porque la aguacía! ¡Viva Lisslowski! ¡Viva Lisslowski! ¡Viva Lisslowski! ¡Viva Lisslowski! ¡Viva Lisslowski! Ningún equipo se hacía mucho daño hasta que llegó esa jugada puntual que es un centro al área, que es donde fallamos. La verdad fallaban nuestros dos centrales. Pero todavía queda mucho y yo estoy seguro que Católica aquí no da vuelta, así que no nos urgimos. La Universidad de Chile, para hacerle un favor a nuestro espectáculo, esperaba que llegara Paul Hammer para hacer el gol. Y gol Lisslowski, hombre, salió de la cantera, le hizo un gol a Colo Colo, hoy día se lo hace a Católica. Y la verdad es que demuestra que está para grandes cosas. Su segundo clásico universitario... ¡Bien! 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 Cumpliendo su tradición, Universidad Católica es el segundo equipo en marcar esta tarde. Tendrá treco, tiro girado, Herrera, media... ¡Bien! 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 ¿Por qué me besa, güey? Y ahora la U lo da vuelta porque estamos acostumbrados a verlo vuelta. Prepara tus calzoncillos de leopardo para mañana, papá. Tal como vimos vuelta el resultado contra Deportivo Quito, que era un equipo mucho más difícil, vamos a dar vuelta ahora en el segundo tiempo a este partido contra la Universidad Católica y mañana, señor Sporthammer, será una pantruca en su pantalla. Esto más pálido que yo. Sí. No puedo creerlo. Más atrás el mota, Silva, un rebote, Lignoski. Junior en el centro, se queda Toceli Gallego, está Lignoski. Acá está el peruano, sale Toceli. Nada más. Partido terminado. La Católica le ganó 2 a 1 a 1.